Así fue el primer choque entre Juan Fernando Cristo y Laura Sarabia. El ministro da pleno en seco. ¿Qué pasó? Esta semana el ministro del interior Juan Fernando Cristo sostuvo el primer encontrón con la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Ocurrió porque la joven jefe de gabinete llamó al experimentado funcionario y le pidió que le bajara el tono sus declaraciones que, en la mayoría de los casos, contradicen a Pedro. Mientras que el presidente habló de fast track en el Congreso el 20 de julio, Cristo lo negó. Al ministro del interior no le gustó la llamada de Sarabia y la paró en seco. Una fuerte cercana a ambos le confirmó a semana que Cristo, incómodo, le dijo que si no le gustaba, renunciaba. Ella guardó el silencio. Mientras Sarabia estudiaba en la universidad, Cristo impulsaba al fast track en el Congreso para blindar el acuerdo de paz de Santos con las FARC.